¿Dónde estará mi navaja? Sé que me la veis escondido Yo me habría ahorrado alguna raza O estaría en la cárcel metido Sábado noche era pleno verano Suena el teléfono, o sea tú y ya estamos Vente pa' acá o nos piramos Y me tiro pa'l parque de Pino Montano Portando un petardo en la mano Corto pero cabezón por lo menos de un gramo Cogemos las motos, tiramos Vamos pa'l río que allí disminuyen los grados Tenía veintipocos mis años hermosos Los pasé siendo un celoso Y siempre los fui pero ha multiplicado Por la tía más guapa con la que he estado Agresivo, nervioso, alterado Todo mezclado con que entonces solía ir armado Me encontré con su ex y tuvo un mal tercao Y me fui de allí así por no haberlo matao ¿Dónde estará mi navaja? Sé que me la veis escondido Yo me había ahorrado alguna raza Puesta yo en la cárcel metido Tira pa' casa maldito niñato Va mi parienta formándome el taco Se acerca un yon que pide tabaco Se pone tonto y se lleva un sopapo Y mi chica le pega a otros cuatro Va no te enfades, hay trato, me dice sensato Hacia cuento de que si no ha pasado na' Yo me despité y me di una puñalada Corro a buscar una botella Para partirla y rajarlo con ella Vaya posella, no hay quien lo entienda Huye y le pincha mi chica en la pierna Él corre y yo corro detrás De bombear cada vez sangro más Veo a mis compis que pasan en moto Jurando que el yonki no se va a escapar No se va a escapar ¿Dónde está la mina, va? Sé que me lavé y escondido Yo me había ahorrado alguna raza Puesta yo en la cárcel metido Sangre en el suelo, sangre en la ropa El precio nuevo por salir de copas Infernales épocas las que pasé Voy en la ambulancia que va como loca Y llegamos, lo sé Paró la sirena Entré por urgencia al virgen Macarena Sabana blanca, suero en la vena Y alguien dispuesto a coser Dime quién manda, quién dirigirme Dime si es mucho para no dormirme No dejo de hablar No quiero irme Voy a mantenerme firme y flotar Buenas noticias, los ojos me brillan No es mi profunda impacto en la costilla Te quiero, se diga Y para terminar a mi novia Y al Oscar le voy a preguntar ¿Dónde estará mi nava? Sé que me la veis escondido Yo me había ahorrado alguna raza Puesta yo en la cárcel metido ¿Dónde estará mi nava? Sé que me la veis escondido Yo me había ahorrado alguna raza Puesta yo en la cárcel metido